Lo que quería decir para terminar es lo siguiente, y escúcheme, lo digo claramente, no es vinculante y en un gobierno de restauración nacional esto no va a pasar, no pasaría, no acataríamos como dicen los medios de comunicación, es que no hay nada que acatar, me preguntaban, ¿usted acataría? No hay nada que acatar porque no es una orden y si lo fuera, en todo caso, si tenemos que salirnos de la corte, si tenemos que salirnos de la OEA para que se respete nuestra soberanía y para que se respete la vida, porque escúcheme bien, después de esto, lo que viene es la imposición del aborto, téngalo por seguro, después de esto, es la corte diciendo, tiene que aprobarse el aborto en todas sus formas en Costa Rica, se lo aseguro que eso es lo que sigue, así que, si tenemos que salirnos de la OEA, nos salimos de la OEA, pero vamos a hacer respetar la vida y la familia en Costa Rica y vamos a hacer respetar la soberanía de nuestra nación. Fíjese que lo último que se atrevió a decir don Fabricio, usted lo dijo don Fabricio, es que nos sacaba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por Dios, del pacto de San José, yo solo había oído decir una barbaridad así a Maduro. Pensemos, usted llega presidente, nos saca efectivamente, a dónde pondríamos nosotros nuestras denuncias en evento de tortura, de pérdida de derechos, de circulación, a dónde lo haríamos. Ya en Centroamérica, en Guatemala, hubo un religioso fundamentalista que llegó a la primera magistratura, Ríos Montt, mal bicho, le cantaron en su momento, y usted sabe lo que sucedió, fue el genocida más grande que hubo, porque en todo lado veía amenazas, peligros, e hizo del temor su bandera. Yo creo que se nos falta el respeto a la inteligencia de los, las costarricenses, cuando se nos exponen esos argumentos. Y sí, hay que votar. Hay que votar. No podemos dejar de hacerlo, es un sagrado deber. Pero yo les invito a que respalden a su candidato. Pero tengan cuidado, tengamos cuidado de que lo estamos haciendo con un Trump. Los problemas a resolver requieren que estemos unidos, concertados, que todos tengamos participación. Pero participación desde la buena voluntad, participación desde la honestidad, desde la sinceridad, y no desde estos argumentos falaces. Votemos, hagámoslo con alegría, con entusiasmo, seguros y ciertos, de que no es el temor el que va a resolver nuestros problemas. Es el amor, es el respeto, es la sinceridad, es la transparencia. Lo tramposo en todo esto es lo que están haciendo algunos candidatos al pedirle a usted su voto para cambiar ese fallo de la Corte. O peor aún, decirle al pueblo que desde la Asamblea Legislativa, los próximos diputados pueden sacar a Costa Rica de la ONU, la OEA, o de la Corte de Derechos Humanos. Lo cual es absolutamente falso. Si ese fallo no es vinculante, no tenemos nada de que preocuparnos. Pero si ese fallo resulta ser vinculante, Costa Rica está en la obligación de acatarlo, pues somos miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en San José. Estoy seguro que quienes hoy usan hasta la Sagrada Biblia como pretexto para pedirle a usted su voto, no han sacado tiempo para leer el excelente texto de la Declaración Americana sobre los Derechos Humanos, a la que tendríamos que renunciar si nos retiramos de la Corte, poniendo en riesgo los derechos alcanzados por los adultos mayores, los afrodescendientes, las mujeres, los indígenas, los niños, las personas con discapacidad y los mismos grupos religiosos, todos, quienes desde hace muchos años utilizamos esa misma Declaración Americana para luchar por los derechos de nuestros grupos cuando nos sentimos vulnerados. Si usted cae en la trampa de creerle a algún candidato de algún partido religioso que va a sacar a Costa Rica de la corte solo porque ese reciente fallo no nos gusta, tenga presente que hace 20 años, en 1998, los políticos de Trinidad y Tobago hicieron eso. El resultado, un impresionante bloqueo internacional en materia de comercio, afectándose la economía, la inversión extranjera, las exportaciones e importaciones, las relaciones internas a nivel empresarial, en fin, no midieron las consecuencias de una torpeza de ese tamaño y el resultado, tuvieron que reincorporarse años después de nuevo al sistema interamericano de derechos humanos. Hace solo 6 años, por no compartir uno de los fallos de la corte interamericana, en el año 2012, Nicolás Maduro retiró a Venezuela del sistema de derechos humanos como lo hizo Cuba mucho tiempo atrás y el resultado, bueno, no hace falta detallarlo. El candidato religioso que le diga a usted que nos vamos a salir de organismos como la ONU, la OEA o de la Corte de Derechos Humanos solo porque no compartimos uno de sus fallos, le miente y más bien, debería decirnos cómo vamos a resolver todos los problemas de economía, cambio climático, inseguridad, comercio, pobreza y desempleo que se nos vendrían encima si nos aislamos del mundo y nos convertimos en una burbuja evangélica. Me declaro creyente en Jesucristo, creo en la Biblia, pero no acepto la manipulación que se hace de estos temas para pedir votos utilizando medias verdades sobre el derecho internacional al que estamos sometidos nos guste o no o peor aún mintiéndole a los costarricenses para llevarlos engañados a votar por algo que no se puede hacer como retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!